Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video quería mostrarles un poquito lo que sería el uso de las pantallas Nextion que bueno, en el proyecto de la fuente la verdad que me viene muy bien pero además quería mostrarles un poquito por arriba de qué se trata esto, cómo se programan y bueno, más o menos que tengan un panorama para qué sirven. Así que vamos con eso. Como ustedes ya vieron en la introducción yo tengo tres modelos vamos a ver un poquito la más chiquitita a ver de qué se trata para eso entré a la página oficial y el fabricante nos ofrece una especie de datasheet en realidad no es un datasheet, lejos está de eso pero más o menos nos da una idea de qué se trata el producto lo cual está bastante bien bien, acá muestro un poco lo que es la alimentación porque trae un adaptador nos recomienda que usemos un cargador de teléfono de 5 volts 0.5 amperes creo que esta gasta cerca de 100 miliamperes o por ahí, no recuerdo pero bueno, esta es la recomendación el modelo que yo tengo es esta, la que tiene la R aunque igual yo no lo tengo impreso porque supongo que tengo una copia la verdad es que no lo sé después está el otro modelo que tiene la N que no es táctil, o sea solo pantalla acá tenemos una foto que nos muestra cómo es por detrás tenemos, bueno no se ve bien la foto vamos a agrandar un poco podrían haber hecho una foto mejor la verdad acá está el slot de la SD acá está la interfaz WART acá está la memoria flash este es el regulador este es el micro y acá tiene un sensor táctil el micro es este que está acá es un STM32F03 es un micro de 32 bits de la marca ST es parecido al de la Blue Pill así que nada, les dejo el link si alguien quiere leer este es el que maneja la pantalla digamos por otro lado tenemos una memoria flash SPI de la marca WinBond creo que es la que trae desde 4 MB que es una memoria que la verdad bastante rápida está buena pero bueno la idea no es mirar el datasheet sino que les dejo el link si alguien la quiere leer lo lee nada más era para pasar un poquito por los datasheet para ver que trae y por último tenemos el sensor touch de la pantalla que es de la empresa Burr Brown que bueno actualmente es de Texas es bastante viejo debe ser porque hace varios años ya que se compró pero está interesante nos salteamos directamente a la página 9 donde podemos ver directamente su aplicación donde con 4 pines podemos sacar la posición donde se presionó en la pantalla la verdad que está muy interesante este integrado me gustaría algún día conseguir uno y ver cómo se puede jugar o hacer algo y bueno tiene comunicación SPI así que está muy interesante lo que tiene la pantalla bien seguimos mirando más especificaciones un poquito por arriba tenemos especificaciones de color tamaño las áreas resolución la que yo tengo este 320x240 también puede setearse como 240x320 resistiva puedo tocar más de un millón de veces está bastante bien el backlight dice que promedio supera las 30.000 horas o sea son 3 años está bastante bien brillo, peso bueno cosas básicas de un datasheet acá tenemos el puerto serial la UART las velocidades soporta TTL lo cual está bien acá tenemos la SD y bueno no tiene interfaz USB eso la verdad que estaría bueno que en algún momento lo mejoren porque estaría bueno enchufarla directamente y no andar poniendo adaptadores más adelante vamos a ver cómo se programa igual no hay problema con eso y por último acá tenemos las memorias tenemos la flash que es de 4 MB confirmamos y la memoria RAM para las variables estamos en el IDE de programación que nos ofrece la empresa Nextion en el cual acá vamos a poner nuestro programa nuestras fotos todo lo que nosotros querramos y además podemos hacer la interfaz con un microcontrolador a través de la UART esa es la gran ventaja que tienen estas pantallas es decir que son autónomas ponemos el programa en la pantalla y ahí queda y eso nos trae la ventaja de que las fotos todas las cosas animaciones todas las cosas que ocupen mucho espacio quedan corriendo en la pantalla y en caso de necesitar un interfaz con un microcontrolador también lo podemos hacer y vamos a ver qué formas hay porque hay que programar la pantalla y obviamente el micro eso es un buen trabajo la verdad en cuanto al IDE la verdad es que antiguamente yo hace alrededor de un año y medio dos años que tengo estas pantallas y cada tanto algo programo ha mejorado mucho inicialmente la verdad es que se colgaba tenía muchos bugs pero con el tiempo lo fueron actualizando y la verdad es que quedó bastante bien bien cuando nosotros iniciamos una programación lo primero que tenemos que elegir obviamente es modelo de pantalla que corresponde que eso va más que nada acompañado por el tamaño en este caso la mía es de 320x240 y todas las imágenes que yo ponga acá tienen que ser menor o igual a ese tamaño acá a la izquierda tenemos el menú acá en el toolbox podemos elegir texto números números flotantes botones imágenes todo lo que ustedes quieran yo por ejemplo acá puse un logo ¿no? acá puse un engranaje como para hacerle una muestra no sé a un cliente por ejemplo piezas que están bien piezas que están rechazadas tiempos temperatura y algunos botones cuando ustedes ponen botones pueden elegir varios tipos de botones ¿no? que sean por ejemplo de estos que muestran una imagen estática o que puedan cambiar la imagen cuando son presionados eso está bastante bueno si seguimos acá observando acá a la izquierda por abajo tenemos lo que es fuentes acá están las imágenes que yo fui cargando ¿no? los iconos y en algunos modelos se pueden poner otro tipo de recursos como son videos audio gif animados sino bueno en estos modelos son más económicos no tiene esa opción pero igual se pueden hacer algunas animaciones y vamos a ver cómo se hace acá a mi derecha tengo las páginas que yo quiero programar en este caso tengo página 0 1 2 y 3 y lo que otra cosa que también está bueno es que se puede devaguear vamos a mirar un ejemplo a ver qué hace por ejemplo yo puedo tocar los botones ¿no? si yo aprieto setup voy a este a este lugar que yo tengo que ingresar una clave y voy a otra página si yo ingreso mal la clave no puedo hacer esa página ¿no? obviamente acá puedo apretar el botón de arranque como verán es una imagen o mejor dicho un botón que cambia el color acá tiene otro color en parada y acá tenemos un botoncito que muestra dos imágenes ahora está bastante bueno bastante fácil de hacer esto no es tan complicado y cuando ustedes apretan los botones acá ven los resultados obviamente esto es la información que sale por la Word y será lo que ustedes tendrán que leer para hacer los distintos programas ¿no? ahora bien ustedes me dirán bueno pero si el microcontrolador le manda una señal a la pantalla ¿cómo lo podemos simular acá en el debugger? bueno muy simple acá abajo tenemos por ejemplo un área que podemos escribir comandos que va a recibir la pantalla ¿no? que se los podría enviar el micro entonces si por ejemplo hacemos clic en setup acá hay que poner una clave y obviamente no está acá el micro para aceptar o rechazar la clave ¿no? si aprieto volver vuelvo al menú principal así que lo que hacemos es poner page espacio ponemos el número de página por ejemplo la 3 y está la de error ponemos la 1 vamos al menú que estaría trabado por la clave entonces bueno no sé acá podemos prender una luz y la herramienta bueno esto no está programado pero esta sí acá también hay un dual state button que se llama así que además de tener dos estados podemos elegir una imagen distinta la verdad que queda muy lindo esto así que brevemente esto es mostrarles ¿no? cómo se programa no es un tutorial esto ya que bueno en internet está lleno de tutoriales y nada yo quería tener la intención de mostrarles un poco cómo se maneja esta pantalla en internet es cierto que hay muchos tutoriales pero lamentablemente la empresa Nextion hace unos años fue vendida creo que la compró Etead no recuerdo ahora y lamentablemente tuvieron la desafortunada idea de cerrar lo que es el foro así que los foros se mudaron a YouTube al foro de Arduino a varias páginas y la verdad que eso no está bueno porque había una comunidad bastante grande y donde gente que preguntaba y gente que contestaba entonces cuando uno tenía un problema buscaba ahí las cosas y era más fácil pero bueno más allá de eso vamos a ver un poquito cómo se programa la parte del microcontrolador para programar la pantalla tenemos dos opciones primero es usar una biblioteca que ofrece Nextion que no es muy difícil de usar pero si ustedes no están familiarizados con porteros y esas cosas por ahí se complica un poco la biblioteca anda bien lo que tiene de malo es que ocupa muchísimo espacio vamos a ver un ejemplo vamos a compilar esta biblioteca para un 328 y vamos a ver cuánto espacio ocupa estamos usando un 34% de espacio de almacenamiento de programa es bastante y la verdad que se hace pesado si hay que agregar otras cosas así que más adelante vemos cómo hacer esto sin usar esta biblioteca salvando estos inconvenientes el otro problema que nos encontramos es que tenemos que usar comunicación Word entonces acá hay dos caminos o usar un micro que tiene dos puertos Word o usar la Word nativa del micro en este caso el 328 tiene una sola así que nos quedamos sin comunicación con el micro y eso es un poco difícil así que lo que queda es usar la biblioteca para hacer una Word virtual con software serial y nos comunicamos con ese puerto con la pantalla para hacer eso tienen que venir acá a la biblioteca y decirle que ustedes van a usar una Word virtual con software serial y bueno acá tiene el nombre además también pueden usar la Word nativa para hacer un debug es decir que a medida que nos comunicamos con la pantalla por la Word virtual por la nativa podemos leer lo que nos dice la pantalla es la verdad que es mejor usar un micro que tenga dos Word y listo pero bueno nada más les muestro cómo se hace para si alguien lo quiere probar tiene que venir a toquetear acá hasta que la hace andar bien en lo que es en la biblioteca acá hay que declarar todos los botones ¿no? toda esta configuración por ejemplo el botón B1 tiene que coincidir con lo que programamos en la en el IDE ¿no? de la Nextion acá está el machete dice declara los objetos a utilizar página ID componente y nombre del componente todo eso está en el IDE de la Nextion y acá tiene que coincidir cuando nosotros apretamos un botón la Nextion envía toda esta información entonces el programa lo que hace es decodificarla y ver qué se hizo para ejecutar una acción ¿no? acá hice un pequeño programita que lo que hace es este ingresar una clave ¿no? queda almacenada en un vector y lo que hacemos es ver si la clave está bien puesta nos envía la página 1 con este comando page1.show lo que hace es si la clave fue bien puesta es mandarme la página 1 de lo contrario me manda a otra página que es la página 3 que es la que me va a dar el error y así bueno pueden ir programando las distintas cosas así que vamos un cachito al laboratorio a ver cómo funciona esto y después vamos a ver otro modelo más bueno estamos acá en el laboratorio tenemos acá la pantallita ¿no? chiquita como podrán ver eso es algo que tienen que tener en cuenta ¿no? porque todo tiene que estar en equilibrio lo que es el tamaño del proyecto que ustedes tienen que hacer y en relación al costo ¿no? esta pantalla está buena pero si ustedes tienen que poner muchos botones se dificulta poner el dedo entonces bueno ustedes tendrán que evaluar qué proyecto tienen que hacer y en base a eso elegir el tamaño de la pantalla apropiado obviamente el costo sube estas creo que están 14 dólares y bueno en base a eso elegir la más apropiada bueno vamos a probarla acá tenemos la alarma ven que queda apagada ven cuesta un poquito tocar porque está un poquito a un costado en ese caso conviene que usen esto si no ahí anda mejor bueno yo uso el dedo igual tenemos la parada que no está programada como lo vimos en la simulación el arranque y el setup acá tenemos que poner una clave la clave es 4 3 2 1 pero si yo pongo cualquier cosa me da error vamos a poner 4 3 2 1 y ahí entramos al menú oculto acá es donde el operario no debería entrar y solo entra el jefe digamos y bueno no sé tiene que prender algo importante viene acá y lo prende bien en este caso prende un led ¿no? como podrán observar anda bastante bien bueno el botón es chiquitito y cuesta meter el dedo eso es otra cosa que obviamente hay que tener en cuenta pero bueno puede ahora es un led porque es una muestra pero bueno puede ser una bomba que se yo un motor lo que ustedes se imaginen el otro modelo que tengo es este que está acá que es un modelo de 7 pulgadas siempre los últimos números se indican lo que es el tamaño pertenece a la serie Enized ya que hay 3 series una es la serie básica que es la que vimos anteriormente la Enized y la Intelligent cambia un poco las cosas que trae y el precio obviamente esta como es de 7 pulgadas para que se hagan una idea parecida a una tablet y cuesta alrededor de 100 dólares un poco más creo no recuerdo ahora hace rato la compré pero está por ahí bien la que yo tengo es este modelo me compré obviamente el modelo capacitivo que eso la verdad se nota un montón además del tamaño de la pantalla características bueno tenemos acá lo mismo el color el tamaño bueno el táctil la que yo tengo es capacitiva es de 800 x 480 como dice que soporta más de un millón de toques obviamente tiene que soportar más porque es capacitiva y esta bueno es de 5 volt como todas pero gasta 500 miliamperes eso lo tienen que tener en cuenta y acá bueno nos recomienda una fuente de 5 volt 2 amperes tenemos una memoria flash bueno que es la que almacena las fuentes las imágenes de 32 megas que ya es un número interesante después tenemos una EEPROM tenemos la memoria RAM para las variables y un buffer de instrucciones la verdad que está bastante bien esta vino además con un gabinete especial porque está preparada para poner en un panel como podrán observar acá tenemos la pantalla y después todo esto forma parte del gabinete la verdad que es muy buena la presentación vino con con un borde este borde es de plástico trajo una goma también como se observa acá lo cual hace que tenga un buen sello cuando ustedes lo quieran instalar la verdad que está bastante bien y acá pueden ver cómo es que viene hay una pequeña animación donde pueden ver cómo se arma y se desarma la pantalla acá hay fotos así que lo dejo que lo miren un cachito como vino acá tienen los soportes la verdad que el producto está bastante bien la mía dentro de lo que es la serie en ACED es la más básica porque hay otras que traen sonido traen teclado incluso pueden cargar videos en este modelo que yo compré no trajo ni teclado ni sonido ni tampoco se pueden cargar videos porque el modelo no lo permite pero hay otros que sí vamos a ver el programita que tengo para esta pantalla bien acá estamos en la página 0 nuevamente tengo lo que son cuatro páginas muy similar a la anterior esto lo usaba de muestra para mostrarlo a algún cliente tenga que mejorarlo igual pero bueno le hice algunas mejoras así que vamos al debug apretamos ahí y acá ya podemos ver cómo funciona en primer lugar tenemos el on off como podrán observar es un botón que cambia de color que queda lindo el mute y bueno acá también le hice una animación la animación es muy sencillo ya que no se puede encargar gif lo que hago es tener dos imágenes y cuando yo aprieto el on puse programé un loop que lo que hace es mostrar una imagen y la otra muestra una y la otra en cierta cantidad de tiempo después tenemos acá el setup y acá lo que tenemos que está bueno es un medidor un gauge que es móvil que ustedes lo pueden ir probando para probar el medidor es muy sencillo acá lo pueden simular obviamente estarían simulando lo que sería la información que le manda al microcontrolador entonces nos paramos en el gauge que se llama z0 punto val y lo que pongamos ahora al lado del igual son los grados tendría el medidor por ejemplo si yo lo pongo en 0 grados se va a 0 si yo lo pongo en 180 se va a fondo de escala podemos pasarlo también obviamente y bueno ahí ustedes programarán según lo que ustedes necesiten para que esta aguja se mueva hay que arreglar un poquito la imagen bueno como verán esto lleva muchos retoques de estética que no es muy fuerte lamentablemente pero como se estarán dando cuenta tienen un producto bastante potente y bastante fácil de usar porque si ustedes tendrán que programar todo esto en un microcontrolador es muy complicado en cambio acá estamos mandando tres o cuatro caracteres y ya se mueve la aguja eso está muy bueno bien para ver cómo funciona esta pantalla yo la desarmé la verdad que está bastante lindo acá están disculpen el reflejo los bordes de goma y el plástico la verdad que también está bastante reforzado está bueno la verdad tenemos acá las memorias acá hay una acá hay otra los micros después tenemos fuentes switching acá hay una acá hay otra y acá creo que es el integrado dedicado para lo que es la pantalla después acá tenemos un zócalo para poner una batería que eso creo que viene en otro modelo en este ya no lo trae el zócalo de la batería para los modelos que soportan en el RTC no este no lo trae bien entonces acá tenemos la pantalla lo que es el programa de este que va con este modelo de pantalla para el micro lo perdí lamentablemente así que solo quería mostrarles un poquito cómo se ve acá se ve el marco la verdad que está bastante bueno el táctil anda muy bien y bueno ahí se ve la animación básicamente se ve lo que está lo que ven ustedes cuando hacen el debug no hay mucha mucha vuelta así que bueno vamos a ver ahora la última pantalla bien y la última que les quería mostrar es la anexión que estoy usando para el proyecto de la fuente en este caso como yo necesito ingresar información meter el dedo que los botones estén cómodos que las letras sean grandes compré una anexión de 3,5 pulgadas obviamente cuanto más grande es la pantalla es un poquito más cara esta la habré pagado cerca de 30 dólares no recuerdo pero están por ahí igual lo pueden buscar en cualquier tienda de internet y también bueno tiene hardware más potente acá no lo dice pero esta trae ya un micro controlador de 48 megahertz trae más memoria vamos a buscar la información gasta 145 miliamper la verdad que es poquito la worth y miren ven la flash es de 16 mega y la ram de 3 la verdad que está bastante bien después es básicamente lo mismo es resistiva porque los modelos chiquitos solo vienen de forma resistiva vamos a ver un poquito la programación bueno en realidad yo esta pantalla no la tengo terminada lamentablemente porque la realidad es que no tengo mucho tiempo pero algo hice estoy avanzando un poquito así que quería compartirlo con ustedes en primer lugar tenemos una presentación ¿no? como hice acá puse un fondo de una placa el logo y la palabra iniciando y acá seteo dos cosas ustedes acá donde dice preiniciación pueden configurar varias cosas en primer lugar yo la puse a una velocidad de 57600 baudios la WART le hago esperar 3 segundos y después la obligo a ir a la página 1 ¿no? entonces con eso hacemos un inicio todo esto es automático y pues bueno en la página 1 ya tenemos lo que ustedes conocen vamos a achicar acá un poquito que vemos el voltaje la corriente y la potencia como ustedes verán acá está lleno de variables porque la nextion cuando recibe un número no puede recibir números flotantes entonces hay que hacer un programita para que por ejemplo si yo quiero mostrar 1,5 volt yo tengo que mandar desde el microcontrolador la palabra 1500 y después acá mediante funciones separar el 1 del 5 del 0 y del 0 después bueno me faltaría ponerle programación a set y a mode que eso no lo hice y después acá tengo el botón de encendido y la temperatura una vez que ustedes ya tienen todo programado lo que tienen que hacer es cargar el programa en la pantalla y hay dos formas de hacer la primera es a través de la ward es decir ustedes conectan un adaptador de usb a ttl a la pantalla y cargan el programa vamos a usar esa opción le ponemos go y automáticamente se va a conectar con la pantalla busca las velocidades y si se sincroniza se sube el programa la primera vez es bastante lento como podrán observar va a tardar alrededor de 100 segundos pero después que se ha cargado un programa lo que hace es cargar solamente las modificaciones lo cual hace que la carga sea cómoda y rápida porque si no hay que copiar el programa a una SD hay que desenchufarla de la computadora y enchufarla en la pantalla y reiniciarla lo cual es bastante complejo y engorroso entonces yo recomiendo este método si ustedes tienen muchas fotos pesadas lo que les conviene hacer el primer programa lo cargan con la SD y después las actualizaciones de programación las pueden actualizar a través del USB así que esas son las dos formas de hacerlo lo que es la programación yo no quise usar la biblioteca por lo tanto tuve que averiguar un poquito cómo funciona el protocolo en este caso por ejemplo si yo quiero escribir lo que es el voltaje o la corriente acá estamos viendo el ejemplo de la corriente se pone el nombre de lo que yo quiero actualizar en la pantalla en este caso es ra.val igual y después mandamos el número en forma de entero recuerden que no lee flotantes y después completamos con bits de 255 mandamos 3 y con eso ya está este sería más o menos la forma de comunicación con la Nextion cuando la Nextion nos habla nosotros yo lo que hago es hacer un programita que lo que hace es procesar la información que se encuentra en la ward 1 recordemos que este micro es el omega 1284 y tiene dos ward tiene la 0 y la 1 entonces cuando la Nextion nos habla se ejecuta este programa y va procesando la información el programa que yo hice es este que está acá que lo que hace es leer bit a bit que va entrando en la ward y lo va clasificando y lo guarda en esta variable si yo no hago eso dejo que directamente se almacene lo que estoy haciendo es un programa que va a ser bloqueante se llama es decir que hasta que no llegue la información o hasta que no salga el programa se queda ahí y la verdad que eso me ha pasado que cuando lo hice así andaba muy lento por ejemplo si yo apretaba el botón de encendido del relés tardaba más de un segundo en conmutar el relés la verdad que eso queda muy feo además de que andaba muy lento entonces yo les dejo en github este programita que está muy bueno con lo cual la verdad que la Nextion vuela además la puse a 57600 baudios con lo cual va a andar más rápido bueno y acá pueden observar que acá tengo el Serial Begin que es para hacer un debug y acá tengo el Serial 1 que es el de la Nextion así que vamos al laboratorio a ver cómo quedó esto bueno estamos acá nuevamente en el laboratorio vamos a darle corriente a esto tenemos la pantalla de inicio cumple un tiempo y se ejecuta perfecto tenemos los botones de Set y Mode que no los programé y como podrán observar no sé si se escucha pero anda muy rápido lo que es el On-Off como les decía si ustedes no programan de forma que no sea bloqueante el Serial.read tarda un montón en arrancar hasta el punto que ustedes apretaban y tardaba prácticamente un segundo o un poco más en arrancar además de que eso es malísimo porque claro está bloqueando el micro y si quieren hacer otra cosa el micro está ocupado leyendo la UART y bueno después acá llegan la información lo que ocurre es que no tengo nada conectado sino que solamente me interesaba mostrar lo que es la Nextion así que bueno gente la idea era mostrarles un panorama rápido de lo que son estas pantallas espero que les haya gustado el video y bueno este ya es casi el último video de esta larga saga voy a hacer un video más de cierre con conclusiones aciertos y desaciertos y bueno después volvemos a tocar temas varios para ir barriendo otras cosas que les pueda llegar a interesar así que bueno nos vemos la próxima chau chau